¡Suscríbete! Venga, Guillermo, ¿puedes explicar lo que acabo de decir? Yo estoy aquí para aprender, no para explicar Cariño, ¿quieres algo más? No, gracias, ahora no, no quiero nada más Venga, si come algo más, ¿qué no has comido nada? ¿Una piecita de fruta? Sí, es que me he tomado tres platos Venga, que sí, que estás muy delgado Ya, nada, que ya sé que estoy claro Ah, un vasito de leche, ¿quieres algo de vino? Y te da, abuela, que no quiero nada más Mira, te he hecho unas croquetas de segundo, están buenísimas, de verdad, las necesitas de mi madre Ah, abuela, que no quiero nada Telepizza, sí, sí, trae aquí cuatro o cinco pizzas De lo que sea, me da igual Papá, ¿qué le tengo que decir a la abuela para que me deje en paz? ¿No? 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 Pues creo que estás en fuera de juego.